Gracias. ¿Están en posición? Por favor, qué recibimiento, qué bonito. Muchas gracias, sí. ¡Alcanzan! ¡Gracias! No importa, sin duda, el día yo me convierto en su rea. Te hice una promesa, tú nos dirías para tocar tu mano y no me atrevo. Todavía no, no importa, sin duda, el día yo me convierto en su rea. Te hice una promesa, tú nos dirías para tocar tu mano y no me atrevo. Todavía no, no importa, sin duda, el día yo me convierto en su rea. Todavía no importa, sin duda, sin duda, el día yo me convierto en su rea. Todavía no, no importa, sin duda, el día yo me convierto en su rea. Todavía no, no importa, sin duda, el día yo me convierto en su rea. Todavía no, no importa, sin duda, el día yo me convierto en su rea. Todavía no, no importa, sin duda, el día yo me convierto en su rea. Todavía no, no importa, sin duda, el día yo me convierto en su rea. Todavía no, no importa, sin duda, el día yo me convierto en su rea. Todavía no, no importa, sin duda, el día yo me convierto en su rea. Todavía no, no importa, sin duda, el día yo me convierto en su rea. Todavía no, no importa, sin duda, el día yo me convierto en su rea. Todavía no, no importa, sin duda, el día yo me convierto en su rea. Salió volando por la ventana en el ojo en el mañana Salió volando por la ventana en el ojo en el mañana ¡El gran Emanuel acompañando a esos pequeños gigantes! ¡Muchas gracias, Emanuel! ¡Muchas gracias! ¡Qué honor tenerte esta noche con nosotros! Creemos que le vamos a dar este punto adicional a Irlanda ¡Irlanda se lleva el punto extra! ¡Muchas felicidades! Y por favor, ese aplauso para despedir al gran Emanuel y a Alexander que estuvieron con nosotros ¡Gracias! Y bueno, es momento de llamar a todos los escuadrones que vengan al escenario, por favor